Cuando era joven Me mandé a hacer con el mejor sastre Un traje azul que causaba furor Las canciones, las fotos y la grabación Me gasté todo en esa inversión Yo ya me veía en grandes afiches Que multiplicaban mi rostro en los muros de la ciudad Yo ya me veía adulado y rico Firmando fotos siendo por fin una celebridad Yo iba camino a ser consagrado Llenando salas la gente me aplaudía de pie Ya me imaginaba entre las fans buscando La más bonita que luego me llevaría al hotel Me han salido arrugas bajo el maquillaje Pero aún tengo voz y soy canchero en la profesión La noche y el vicio se unieron al viaje Pero con proyectos que resultarán tengo convicción Basta con subirme sobre el escenario Viendo a la gente se agita de nuevo mi corazón No tuve suerte, nadie me tomó en serio Pero sigo creyendo que para esto yo tengo el don ¡Aplausos! 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 Mi traje azul ahora está gastado Hice audición es también un comercial Sonar en la radio es algo del pasado Sobrevivir ahora es lo esencial Volví a cantar en Tugurios de provincia Ahora uso pistas, la banda se fue Dan una colación, duermo en residencial Y solo me aplaude la tercera edad Yo ya me veía haciendo portadas Con una modelo en Valle Nevado El verano en Cachagua Ya me imaginaba dando entrevistas Con aire sobrado, farandulero y derrochador Yo ya me veía víctima de los chismes Que los opinólogos aprovechaban en televisión Y muriendo de nervios La mirada en el piso Entraba en escena bajo las luces y una ovación Lo intenté todo para llamar la atención Mezclé la cueca con Rocky con cumbia y no funcionó Si estoy en la sombra, si se acabó la función La culpa no es mía sino de la gente que nada entendió Darme una chance jamás lo quisieron Otros triunfaron sin ninguna gracia y harto dinero Yo era muy puro o muy de vanguardia Pero un día vendrá yo les mostraré quién es el mejor El plan va a dar El plan va a andar Con una demanda El plan va a poder